Lupita es... escúchela, sencillamente. Tenía su figura la clásica elegancia de una rama espigada Una chica moderna, agradable y sensible en su forma de ser La llamaban Lupita, la más bella del barrio Era aquella monada que aquel joven apuesto, dispuesto a conquistarla La captó para él El obviazgo fue casto, romántico y hermoso, si bien un poco largo Y un día recibieron los dos emocionados La nupcial bendición Aún él siente sus manos tan blancas y tan puras Temblando entre sus manos Y el llanto de su madre Un tanto exagerado cuando los despidió Y llegó él al fin solos, en el nido escogido Los dos eran pipiolos en cosas del amor Los dos eran pipiolos comenzando un camino Pero los dos cumplieron con la regla de honor Al principio él no hallaba momentos suficientes para estar a su lado Olvidó los amigos y le dio pasaporte A su vida anterior Y fue pasando el tiempo Ella ganó unos kilos Que se fueron notando Y él se hundió en el trabajo Sobre texto de darle una vida mejor Lo que fuera entusiasmo Casi sin darse cuenta se tornó compromiso Y fueron las excusas Y fueron las excusas que le dieron a sueto A la antigua pasión La diosa intolerancia La que nunca descansa Se instaló sin aviso Y una charla sencilla por cualquier tontería Se tornó discusión Por los hijos lograron Superar el hastío Guardando la apariencia De familia ejemplar Él buscó en otra hoguera Protegerse del frío Y ella por no ser menos Amparo similar Llegó la adolescencia de los niños Y en ellas Algunos sobresaltos que hubieron de sortear Batallas juveniles Sin color de querella Que con paciencia y tacto Se logran superar La vida casi siempre Nos guste o no nos guste Nos da y nos quita cosas Los hijos se casaron Y siguiendo el destino Se echaron a volar Y llegaron los nietos Regresó la alegría Y otro tiempo de rosas La vida da mil vueltas Pero por más que gire Siempre vuelve a empezar Y otra vez Al fin solos Esta vez frente al fuego Repasando vivencias Velando la vejez Velando la vejez Él le toma las manos Como en los viejos tiempos Y le dice al oído Ay Lupita, Lupita A pesar de todo lo vivido Te quiero más que ayer Te quiero más que ayer Te quiero más que ayer Oooo 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 Gracias.